Estamos viviendo en un momento único de la humanidad. Hay que tener presente que los humanos hemos existido desde hace millones de años. Y solo durante los últimos 150 años hemos podido vivir así, así como con tanta facilidad. Pongámonos en términos de la sobrevivencia. Para sobrevivir hace tan solo 300 años, la habilidad de alimentarse dependía de esfuerzo físico. Y la comida era difícil de conseguir. La comida no era abundante como es hoy en día. Era necesario siempre esforzarse en la búsqueda o preparación de la comida. Uno tiene que dedicarse a cultivar y preparar su propia alimentación. Si uno no cultivaba su propia comida, tiene que pasar horas esforzándose físicamente para obtener un poco de comida. Entonces, mi pregunta es, ¿en este momento en la historia en el que una foto de una persona desnuda puede generar suficiente dinero para alimentar miles de personas? ¿No creen que nos estamos volviendo débiles y perezosos? Hay millones de personas que, sin hacer un esfuerzo físico, consiguen alimentarse durante toda la vida. Y aunque no ganes mucho dinero, con una sola hora de trabajo puedes alimentarte. Así que no es para nada sorprendente que nunca en la historia han habido tanta gente gorda y enferma. Y cada nueva generación aporta menos a la sociedad mientras que espera más de la sociedad. ¿Crees que vamos a poder seguir viviendo así, tan desconectado de lo que nos da vida?